Al cumplirse 86 meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre en Iguala, estudiantes de Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos y organizaciones sociales realizaron un mitin en el antemonumento a los 43 para seguir exigiendo justicia y su presentación con vida. Después de las 11 de la mañana, un autobús de una línea comercial con estudiantes a bordo llegó a la glorieta de las banderas donde ya los esperaban integrantes de organizaciones sociales para el mitin programado. Minutos después, iniciaron el acto para conmemorar los siete años con dos meses de la desaparición de los estudiantes en Iguala. Durante la intervención de Francisco Javier Echeverría de Jesús, representante del colectivo Los Olvidados de Ayotzinapa, recriminó que a siete años de ese lamentable suceso, que derivó con la desaparición de 43 normalistas y tres estudiantes más fueron asesinados, no han tenido respuesta por parte de las autoridades federales para el esclarecimiento del caso. Lamentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador busque renovar su mandato sin que hasta el momento haya dado solución al caso de Ayotzinapa. Por eso estamos aquí presentes porque tenemos muy claro el hecho de la lucha que encabezó el maestro y comandante Lucio Cabañas y el maestro Genaro Vázquez para cambiar la situación de pobreza y de marginación. Pero el Estado, lejos de ayudar y cumplir con su deber, asesinó, desapareció, criminalizó las luchas. Y hoy, por el simple hecho de que todas esas, todos esos acontecimientos como aguas blancas, como el charco, como los campesinos que han sido hostigados, ahorita que también estamos exigiendo la libertad por cuatro compañeros de la OX que están encarcelados injustamente y que tres de ellos son sobrevivientes de esa masacre, no vemos nada. Y lastimosamente la sociedad nos juzga por luchar. Pero yo les quiero preguntar, ¿quién se atreve a luchar por el bien de su pueblo? Todos lo hacen por un objetivo personal, por intereses personales y nosotros estamos luchando por causas, compañeros. Reiteró su posicionamiento al rechazo del quien en días pasados se registró como aspirante a la titularidad de la Fiscalía General del Estado y que presuntamente estuvo involucrado en el asesinato de los estudiantes Alexis Herrera Pino y Gabriel Echeverría de Jesús el 11 de diciembre de 2011 en el parador del Marqués Ramón Almonte Borja. A 10 años de esos lamentables hechos, los jóvenes advirtieron que seguirán exigiendo justicia por ese y otros sucesos que han dejado el saldo de nueve estudiantes muertos y 43 desaparecidos. Los estudiantes pegaron imágenes en el hemiciclo a Juárez con los rostros de los exgobernadores Ángel Aguirre Rivero y Héctor Astudillo Flores, así como el expresidente de la República, Enrique Peña Nieto, el exsecretario de Educación, Aurelio Inuño, del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Herón de Lucio, entre otros funcionarios que en ese entonces formaban parte del Gabinete Federal. CN6 Noticias, de lunes a viernes, 8 de la noche.